¿Está bien con esto? ¿Está bien con esto? Se recibe hacia los locos ven que aquí todos somos igual si no te confes a darle végate un poco y venga que te cuentes la verdad No le sabes que es lo que hay pero que hay de todos Dófino con la calle por mi ser escló somos mucho de los mismos repartiendo flu, flu, flu ahora que nos guíe el espíritu ya yo no soy yo ni tú eres tú lo malo está claro y lo negro está bueno quemado Yeah Tiene la F pero tiene el H, tiene todos los colores y ninguno se ve. Rosa vino para todo el mundo, todo el mundo es igual. Nadie sabe que es lo que hay, pero es que hay de todo. Los vinos por la calle por fin se mezcló. Somos muchos hoteles, los mismos rematiendo flow, flow, flow. Ahora que no quilla el espíritu. Yo no soy yo ni tú eres tú. Lo malo está claro y no el negro está bueno quemado. ¿Quién puto biddy crándiddy? Ni siquiera puto biddy crándiddy. 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 Muchos de lo mismo, rebatiendo gold. Ahora que no quiere el Espíritu, ya yo no soy yo, yo soy tú. Los manos están claras y los negros, el agua no queman. No hay mono habe, su carne, todo el mundo que ha de a DOZ. Ya yo, 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 una natura llena, Park. No hay nego, no hay nego. Es que Dios tiene que tener la octaria. Vas a vivir barco, va a ser, No me gustó que no me gustó que no me gustó Yo me gustó que no me gustó que no me gustó Usted sabe que lo que hay, pero allá hay de todo Los pinos con la calle, papi, te me pongo Muchos de los mismos repitiendo flow No hay de espíritu ni tú eres tú Lo malo es la cara y lo bueno anda negro que malo Ya, 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 ya Ya, 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 ya